Consejo Mundial de Lucha Libre, Pasión y Gloría 2022. Este vuelo te lo dedico a ti, México. De los primeros acontecimientos del año fue la invasión a Ucrania por parte de Rusia. Lamentablemente, a esta fecha han sucedido más de 62.000 decesos. Ringo Mendoza fue reconocido junto al padre de la lucha libre en homenaje a dos leyendas 2022, función donde Reina Isis se impuso en duelo final de los relevos increíbles con final suicida y se quedó con la cabellera de Vaquerita. El 24 de abril se retiró la palmera en Glorieta de la Palma, ubicada en Avenida Reforma en la Ciudad de México. Se realizó una consulta y se eligió a una huehuete para sustituirla. Este vuelo te lo dedico a ti, México. Esa es la frase que escribió la ingeniera Katia Chazarreta antes de abordar el sábado 4 de junio la cápsula que llevaría a convertirse en la primera mujer mexicana en llegar al espacio. Un orgullo para México. El 19 de agosto se llevó a cabo el torneo internacional Grand Prix, donde al final Volador Jr. se alzó con la victoria al vencer a Tiger Mask. En el marco del 89 aniversario del Consejo Mundial de Lucha Libre, tuvimos doble lucha de apuestas, donde el heredero de la Atlántida, Atlantis Jr., derrotó en duelo final del cuadrangular eliminatorio de parejas increíbles a Stuka Jr. para quitarle la máscara, obteniendo así un enorme triunfo que lo reafirmó indiscutible en los turnos estelares. En la misma función, dos amazonas protagonizaron una enorme batalla, donde al final Jarochita consiguió un importante triunfo al ganar la máscara de reina Isis. La función de Día de Muertos en la Arena México, Stuka Jr. se alzó como rey del inframundo 2022 al derrotar al ganador de dos años consecutivos con este cinturón, el Terrible. Finalizó este año lleno de intensidad y estábamos llenos de emoción por la llegada del 2023, el año donde llegará el gran festejo del 90 aniversario de una gran empresa. Consejo Mundial de Lucha Libre, Pasión y Gloría.